Perdí mi trabajo, estuve privado de libertad cuatro meses y medio, me perdí todo el embarazo de mi pareja. Igual fome para mi familia, para mí, para muchas personas, pero tranquilo y feliz con lo que se vio ahora, quedé absuelto de algo que nunca había hecho. Es el caso de Marco Díaz, acusado de robo con violencia por tan solo 500 pesos. El monto no es lo que más llama la atención. Él estuvo cuatro meses privado de libertad en la cárcel de Chillán y era totalmente inocente, ya que se demostró fue inculpado por un testigo que mintió. Este joven de 21 años se podría convertir en el caso número 12 del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Implica precisamente que una persona haya estado injustamente privada de libertad, formalizado por la comisión de un hecho ilícito, y que se descubrió dentro del transcurso del procedimiento que esta persona había sido injustamente imputada. ¿Pero cómo se llega a dejar privado de libertad a alguien por un delito que no cometió? Es por una denuncia evidentemente falsa de alguien que quiere perjudicar directamente a otra persona. Pero también dentro del sistema se pueden cometer errores. No solamente nos referimos a que el proyecto Inocente implica estas falsas denuncias, sino que también, por ejemplo, un falso reconocimiento de una persona, un reconocimiento errado. Son personas que han pasado meses e incluso años privados de libertad por delitos que no cometieron, y una vez que demuestran su inocencia pueden ser asesorados por la Fundación Pro Bono, con el objetivo de tomar acciones. Y como nuestra misión, lo cierto, solamente es prestar defensa penal, tenemos un convenio con la Fundación Pro Bono, que con posterioridad, dicha fundación, en el caso de Benito Inocente, le dará la asesoría jurídica respectiva a esta persona, por si desea ir al Ministerio Público, por si desea querellarse, etc. En cifras, el proyecto Inocente se encuentra así en la región. Actualmente hay 11 casos, de ellos uno por declaración falsa, y el de Marco Díaz se podría convertir en el segundo, tres por mala conducta de agentes del Estado, dos por error pericial o ciencia limitada, y uno por mala conducta del defensor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!